En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Una nueva plática entonces, en este caso la reforma de vida. Hay que seguir con grande ánimo y liberalidad. Estamos tratando de concretizar los frutos de estos ejercicios. Antes de comenzar a dar esta plática, una aclaración que me parece importante. En la plática anterior, cuando hablábamos de las reglas para hacer elección, que está muy unida a esta plática de hoy. Yo hice hincapié, mucho hincapié, en el hecho de que para hacer una buena y sana elección hace falta tener una voluntad de tercer binario. Ahora bien, lo que me faltó aclarar, y en eso pido las respectivas disculpas, es que si no tengo una voluntad de tercer binario todavía, no tengo por qué dejar de hacer los ejercicios. Hasta, en cierta manera, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si yo sigo con ese deseo de ser santo, bueno, me falta una condición que incluso a veces puedo estar discerniendo mal y a veces la puedo tener y no me doy cuenta. Bueno, pero si realmente no la tengo, bueno, sigo haciendo los ejercicios, sigo meditando, sigo contemplando la vida del Señor, sigo pidiendo su conocimiento interno. ¿Por qué? Porque de todo eso, espero recibir la gracia de esa voluntad de tercer binario. Incluso, en unos días más, Dios vellante, comenzaremos con la tercera semana, que tiene que ver con la pasión del Señor. ¿Y cómo no me van a ayudar esos misterios a poder dar este paso de tener voluntad de tercer binario? Bueno, y además, junto con esto, es que esta plática que vamos a tener ahora, nos va a ayudar a darnos cuenta que aún sin tener voluntad de tercer binario para ciertos temas, como por ejemplo una elección de Estado, lo mismo conviene hacer reforma de vida en el propio Estado en que estoy, como nos va a decir muy bien San Ignacio. Voy a leer el párrafo del número 189 de San Ignacio, y después voy a hacer un breve comentario siguiendo al Padre Casanovas, y luego al Padre Miguel Ángel Fuentes en su libro La Ciencia de Dios, que es para directores espirituales. Lo titula así San Ignacio, para enmendar y reformar la propia vida y Estado. Repito, está en el número 189, el número siguiente al que vimos en la última plática, en las reglas para hacer elección. Dice así el santo, Es de advertir que acerca de los que están constituidos en prelatura o en matrimonio, sea que abunden mucho en los bienes temporales, sea que no, donde no tienen lugar o muy pronta voluntad para hacer elección de las cosas que caen debajo de elección mudable, aprovecha mucho, en lugar de hacer elección, dar forma y modo de enmendar y reformar la propia vida y Estado de cada uno de ellos. Es a saber, poniendo su creación, vida y Estado para gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación en su propia ánima. Para venir y llegar a este fin, debe mucho considerar y rumiar por los ejercicios y modos de elegir, según que está declarado, cuánta casa y familia debe tener, cómo la debe regir y gobernar, cómo la debe enseñar con palabra y con ejemplo, asimismo de sus facultades, cuánto debe tomar para su familia y casa y cuánta para dispensar en pobres y en otras cosas pías, no queriendo ni buscando otra cosa alguna, sino en todo y por todo mayor alabanza y gloria de Dios nuestro Señor. Porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, cuánto saliere de su propio amor, querer e interés. Entonces, la reforma de vida, es decir, en la vida en que llevo a hacer una reforma, que vamos a ver cómo se hace, ya nos dio algunos indicios, por supuesto San Ignacio, ¿en qué casos cabe? Preguntaba Marta, por ejemplo, si yo no sé cuál es la voluntad de Dios con respecto a mi Estado, si tengo que ser religiosa, laica, consagrada, casarme, ¿combina hacer reforma de vida? Bueno, la respuesta es, primero hay que intentar descubrir la voluntad de Dios con respecto a eso. ¿Por qué? Porque si yo hago una reforma de vida en la vida en que tengo y después me doy cuenta que Dios me pide cambiar de estado de vida, es decir, consagrarme, por ejemplo, no me sirve la reforma de vida anterior. ¿Para qué la voy a hacer? Ahora, si fuese el caso, por X motivo, que no llego a ver cuál es la voluntad de Dios todavía, bueno, sí, conviene hacer una reforma de vida. En ese caso, hay que hacer una reforma de vida en la vida en que estoy, porque seguramente he descubierto cosas que tengo que mejorar en este estado y vida que tengo. Otro caso en el que hay que hacer reforma de vida es en el caso donde ya soy sacerdote, estoy en casado, en matrimonio. Bien, no tengo que hacer una elección de estado. Obviamente que no, es una decisión inmutable. Bueno, ahí entonces a ver cómo hago para hacer caso del casado, mejor padre, esposo, mejor madre, esposa, trabajador, trabajadora, etc. Hay que hacer reforma de vida. En el caso nuestro, cómo hacer mejor sacerdote, cómo hacer mejor religioso, la religiosa, lo mismo. Bien, ahora un caso más importante. Bien como San Ignacio es un santo y en ese sentido los santos son muy misericordiosos. Nada más lejano un santo, una persona fría y que no se adapta a las miserias de los demás, porque ellos mismos las conocen en sí mismos, aunque incluso algunos nunca las hayan cometido, pero las conocen por la luz del Espíritu Santo y saben que si no son débiles de hecho en el actuar es porque el Señor les da la fuerza. Entonces el santo nos va a decir, como acabo de leer, que aún una persona, por ejemplo, acá pone el caso de quien está constituido en prelatura. Es decir, la persona, el eclesiástico, el sacerdote, que tiene un cargo importante. Ese cargo, hipotéticamente, podría cambiarse. Pero puede darse el caso que no quiera la persona cambiar. Que no quiera. Realmente no tiene la voluntad, en esto sigo a Casanova, ¿cierto? No tiene la voluntad de cambiar ese estado en que está, dentro de su estado consagrado. No hay voluntad. Entonces lo mismo se puede aplicar a la persona que, alguno de ustedes, tenga que hacer elección de estado, no que esté constituido en un estado que se pueda cambiar como este, sentido, es sacerdote, y tiene un cargo, y podría pedir cambio, un cargo más humilde, menos importante, y no quiere. Sino que no, no sé, si Dios me pide que me case, no sé. Y realmente no tengo disposición, no tengo voluntad de tercer binario. En los dos casos es lo mismo. No hay disposición de tercer binario. Donde no tiene lugar o muy pronta voluntad para hacer elección de las cosas que caen debajo, ¿sí? Donde no tiene lugar es porque no se puede cambiar. Matrimonio, sacerdocio, o no tiene pronta voluntad. No quiero, tengo voluntad de tercer binario, no, todavía no. Ya sea entonces una elección de estado, o ya sea dentro de un estado inmutable como el sacerdocio de matrimonio, algo que tengo que elegir importante y que no estoy dispuesto a ponerlo a tener el juicio porque no me falta la voluntad de tercer binario. Bueno, en ese caso, como decía San Ignacio en el número 18 de las reglas del librito al principio, que hay que ayudar a todos en lo más que se pueda. De acuerdo a cómo está la persona, las disposiciones que tenga, hay que ayudarlo, hay que darle ejercicio más corto, más largo, esta parte, esta otra. Bueno, como dice el padre Casanovas, también esto se aplica ahí. La persona no está dispuesta a cambiar algo en su vida tan trascendental. Bueno, pero que cambie otras cosas dentro del estado que tiene, que las cambie, que las reforme, que las mejore, porque esas cosas probablemente sí esté dispuesto a mejorar. En esas cosas sí se puede decir que tiene voluntad de tercer binario porque son más sencillas, más fáciles, más a la mano. Y en esas cosas, entonces, dice San Ignacio que mucho tiene que rumiar y ver los ejercicios, la oración y las reglas para hacer elección. En las cosas pequeñas, bueno, por ejemplo, ya vamos a ver cuánto tengo que rezar en mi vida. A ver, ¿conviene que reze el rosario todos los días o no? Y bueno, me aplico las reglas para hacer elección. Si estuviera por morir, ¿me hubiera gustado rezar el rosario todos los días de acá hasta la muerte? Y sí. Bueno, entonces apunto, por propósito, hacer un rosario diario. A lo que voy es que, de una manera u otra, salvo que alguno de ustedes vea que tiene que hacer una elección importante de Estado o algo realmente trascendente en la vida que pueda cambiar mucho el rumbo y que la está por hacer, que quiere unos días más, que lo va a hacer después del ejercicio, pero que tiene disposición o que quiere alcanzar la disposición esa, bueno, entonces, la reforma de vida todavía no, más vale primero eso. Ahora, sea que no tienen que hacer ninguna decisión de ese estilo, sea que no tienen voluntad para hacer la decisión de ese estilo, porque ya lo explicamos, bueno, entonces me aplico a hacer la reforma de vida. Entonces, la mayoría, muy probablemente, tenga que hacer la reforma de vida y es muy buen signo terminar los ejercicios o bueno, digo, después de los ejercicios pero no tanto tiempo para que no, muy buen signo terminar, digo, haciendo una buena reforma de vida para que se concreticen los propósitos que he visto que el Señor me ha ido mostrando. Con respecto y siguiendo al Padre Casanueva para terminar la parte del comentario suyo, vas a decir, San Ignacio, hay que rever la casa, la familia, cómo debe regir y gobernar la casa y la familia, cómo debe enseñar con palabra y ejemplo. Bien, entonces, puntualmente quiero destacar esto de cómo va con respecto a la casa y la familia que tiene que ver mucho con los bienes materiales. Casanova cita un texto de San Ignacio número 344 hablando de las reglas para distribuir limosnas que lo vamos a ofrecer probablemente como material extra pero no vamos a llegar a darlas en estos ejercicios. dice el santo siempre es mejor y más seguro en lo que a su persona y estado de casa toca cuanto más se cercenare y disminuyere y cuanto más se acercare a nuestro sumo pontífice de echado y regla nuestra que es Cristo Señor nuestro. Conforme a lo cual el tercer concilio cartaginense en el cual estuvo San Agustín determina y manda que el ajuar del obispo sea vil y pobre lo mismo se debe considerar en todos modos de vivir mirando y proporcionando la condición y estado de las personas como en matrimonio tenemos ejemplo de San Joaquín y de Santa Ana los cuales partiendo su hacienda en tres partes la primera daban a pobres la segunda al ministerio y el servicio del templo la tercera tomaban para la sustentación de ellos mismos y su familia y el mismo San Ignacio va a escribirle a su hermano mayor Martín de Oñás lo siguiente en una carta aconsejándole un hombre en esta vida tener vigilias ansias y cuidados para mucho edificar aumentar paredes rentas y estado para dejar en la tierra mucho nombre y mucha memoria es decir no lo puedo condenar sin embargo tampoco lo puedo alabar porque según San Pablo también sigue con el latín pero está citando aquello que tenemos que vivir en este mundo como si el que tiene casa como si no la tuviera el que disfruta como si no disfrutara porque pasa rápido la apariencia de este mundo y sigue San Ignacio si alguna parte de esto habéis sentido en tiempo pasado presente por reverencia y amor de Dios nuestro Señor os pido procuréis con enteras fuerzas de ganar honra en el cielo memoria y fama delante del Señor que nos ha de juzgar entonces en definitiva le estaba diciendo la regla de las dos banderas los tres escalones pobreza pobreza sobre todo ya vimos in extenso desapego pero también ayuda la pobreza de hecho ya lo explicamos bien eso el Señor nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio en el Evangelio de Mateo en el Salmón de la Montaña atesorar tesoros en el cielo dice el Señor donde no hay polilla donde esté tu tesoro esté tu corazón y ahí hay que analizarlos y analizarlos porque el mundo nos lleva muy de la mano del materialismo pero en definitiva ya tienen todos los criterios dados por San Ignacio de dos banderas y demás simplemente estamos aplicándolo puntualmente a esto bueno vamos entonces como les decía al texto del Padre Fuentes que voy a seguir con algún que otro comentario breve del libro repito ciencia de Dios para directores espirituales en primer lugar entonces que es reformar porque tengo que hacer la reforma de vida bueno cuando nosotros aspiramos a la perfección y sobre todo cuando somos de examinar nuestra conciencia y especialmente en ejercicios espirituales uno se da cuenta que hay cosas que no van que hay cosas que hay que cambiar que hay cosas que hay que ordenar eso es entonces reformar volver a dar forma quiero volver a dar forma a mi vida a mis hábitos a mis actos bueno de eso se trata en lo que vamos a hacer y hay que tener una ley muy importante presente en todo esto que es la que da San Ignacio al final de la nota que acabamos de mencionar piense cada uno que tanto aprovechará en todas sus cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor e interés también el Kempis dirá tanto aprovecharás cuanto sea la fuerza que te hagas importantísimo esto y junto con estos señales nos dice que es lo que tengo que buscar la mayor gloria de Dios en las decisiones que hagan no mi propio gusto e interés otra cosa a tener en cuenta son las reglas de hacer elección que ya comentábamos que son importantes a la hora de tomar decisiones esas reglas incluso habrá cosas donde no hace falta hacer pro y contra pero si si me pienso en el momento de la muerte si le tengo que cagar un consejo a un amigo o también pienso en las consolaciones y desolaciones que tuve al respecto me voy dando cuenta para qué lado tengo que decidir en concreto en lo que me toca bueno ¿qué supone esta esta reforma de vida? en primer lugar tener clara la voluntad de Dios en lo que sea posible con respecto a mi vida pasada y en este sentido nos ayuda mucho lo que hemos hecho de primera semana arrepentirnos de los pecados segunda semana contemplar a Cristo y en este sentido entonces ir refletiendo en mí mismo me ha ayudado a decir bueno yo en esto no he imitado a Cristo en este otro tampoco en este otro tampoco bueno tener clara la idea con sin pesimismo siempre confiar en la misericordia de Dios pero objetivamente hay cosas en mi vida que no han funcionado bien no he hecho bien me he arrepentido etc también veo con claridad lo que Dios me pide ahora también hace falta y lo que no dicierno con claridad voy aplicándole las reglas para hacer elección incluso como decíamos hay cosas que no sé que quiere Dios y no quiero saberlas ahora bueno puede ser el caso no es lo óptimo pero puede ser el caso no importa lo mismo me pongo hacer reforma de vida de los otros puntos bueno por otro lado un punto más la revisión de la vida hay que hacer una revisión es todo lo que hemos estado haciendo simplemente lo puntualizo antes de ir en concreto es decir conocer mis puntos débiles conocer dónde he fallado generalmente tener una una visión de las cosas de las cuales yo me tengo que apartar porque son pecado o me llevan al pecado o o son defectuosas aunque no son pecados son afectos desordenados en este sentido el padre Casanova va a decir que se puede dividir la reforma de vida en dos cosas que tengo que evitar y cosas que tengo que hacer se puede aplicar esto también el padre Fuente sigue diciendo las cosas que hay que encarar ¿no? mejorar actitud nuestras actitudes porque Dios vemos que Dios lo quiere así o porque damos con ellos mayor gloria a Dios bueno o porque va más con nuestro deber de estado también habrá cosas que tengo que seguir haciendo y a veces haciéndolas mejor entonces cosas que hay que dejar cosas que hay que comenzar cosas que hay que seguir pero cómo seguirlas así o mejor bueno y entonces teniendo en cuenta esto que en definitiva estamos haciendo repito un resumen de lo que ustedes han ido rezando y meditando y pensando en todo este tiempo por eso recién llega ahora esto del plan de vida la reforma de vida teniendo en cuenta todas estas cosas tenemos que hacer entonces lo que se llama plan de vida así que es un proyecto de vida por 5 años por 3 años por 1 año por este año pero es un plan así como en una empresa uno puede digamos uno puede no se debe y se hace tener un proyecto incluso se habla justamente proyecto a 5 años a 3 bueno algo análogo o algo análogo pero en definitiva sin una cosa que me va a dar dinero como es una empresa le pongo tanto empeño tanto seso tanta cabeza tanto pensar tanto escribir tantas reuniones tanto esto tanto lo otro no tiene nada de malo siempre que sea ordenado y a mi vida espiritual a las virtudes que tengo que adquirir a las cosas que tengo que proyectar de mi vida por supuesto siempre sabiendo lo que hemos dicho ya casi hasta el cansancio que puedo morir mañana pero si no me muero mañana ¿qué voy a hacer mañana? ¿en qué vivo voy a trabajar? ¿se entiende? entonces es poner en actividad mi inteligencia y mi voluntad iluminada por la gracia de Dios y así también con la fe de por medio en darle una forma a mi vida en planificar mi vida mi vida interior la más importante y uno se fija cualquier persona que encara algo con seriedad tiene planes si es una cosa física para un deporte entonces hay que hacer tantas abdominales tanto esto lo otro y más el otro día tanto y el otro día y voy viendo cuánto voy sumando cualquier cosa que uno encara con seriedad está la mente aplicada a full con toda la fuerza bueno lo mismo acá nada más que aplicado a algo tan trascendente como es la salvación eterna nuestra santidad el crecimiento de la caridad sin este plan de vida a veces se gasta mucho tiempo se entran dudas en la vida no se sabe qué hacer sobre todo se gasta tiempo se pierde fuerza porque no sé dónde aplicar más lo que tengo que hacer también se descuidan obligaciones porque no lo pensé no me di cuenta que a mí me tocaba por mi estado me tocaba esto no lo consideré se sobrenaturaliza la vida cuando uno hace en plan de vida se tiene un orden pero un orden sobrenaturalizado ¿por qué? porque yo esto todo lo hago en clima de oración después de haber rezado lo hago con fe lo hago movido por la gracia del Señor lo hago considerando los principios de la vida espiritual entonces y eso le da mucho más fuerza porque claro no es que voy a hacer esto porque se me ocurrió no es porque lo recé lo vi lo vi ante Dios lo consideré y eso tiene muchísimo más fuerza y por supuesto tiene también esto un valor educativo porque claro mi voluntad se tiene que ajustar a una norma que yo mismo me he puesto y eso educa educa muchísimo ¿qué características tiene que tener este plan de vida? tiene que ser acomodado a mi estado a los años que tengo al estado de vida al momento circunstancial de la historia del mundo también etcétera no tiene que ser algo bien por eso es un plan de vida personales muy personales tiene que ser flexible y rígido a la vez rígido en cuanto que obviamente si no le doy cierta rigidez para que hago el plan de vida si al otro día estornudo y ya hago otra cosa lo tiré por ahí flexible porque a veces las circunstancias la caridad un cambio imprevisto pueden hacer que tengo que cambiar alguna cosa como vamos a ver en el ejemplo del plan de vida de Don Bosco como su vector espiritual le hizo cambiar algunas cosas bueno y justamente también tiene que estar de acuerdo con el director espiritual lo exige la prudencia nadie es buen juez de su propia causa el director espiritual o el director circunstancial que me ha guiado en estos ejercicios espiritual me puede ayudar a ver y simplemente a considerar alguna cosa más que me puede estar pasando eso es muy bueno y de algún modo también estoy sometiendo esto a la obediencia de algún modo digo no es obediencia religiosa pero sí la dirección espiritual tiene esa característica también y nos ayuda a que sea más virtuoso todavía la obediencia como ya vimos va muy unida a la virtud de la humildad la materia sobre la que hay que hacer la reforma y en esto nos vamos a extender un poco más bueno y aquí hay que tener cuidado que suele pasar sobre todo a los comienzos por ejemplo si es el primer plan de vida que hacen y se han tomado en serio los ejercicios suele ser demasiado largo es un defecto que solemos cometer lo digo por experiencia propia lo digo también por haber sido un tiempo por gracia de Dios maestro de novicios es el plan de vida al principio es una cosa en hojas y hojas y viene un novicio y uno tiene que revisar y viene otro y son hojas y hojas está bien es parte lo hemos hecho yo lo he hecho también va pasando el tiempo y es parte de la vida también que uno vaya concretizando más y dándose cuenta que tampoco hay que anotar todo hay cosas que son obvias que las tengo que hacer no tengo por qué ponerlas bueno en fin de todos modos más vale de más que de menos en qué sentido en que si no si tengo dudas bueno escribo todo lo que haga falta hago todo lo que y después me iré dando cuenta qué cosas puedo resumir a veces en el ejercicio espiritual típico de mes completo en retiro se hace un plan de vida también por 10 años que después hay que como achicarlo y hacer uno por año en cada ejercicio que se hace anual de 5 días de 3 días de 8 días bueno entonces entonces digo teniendo en cuenta esto la mayoría de las libertades y repito más vale escribir de más y escribir de menos porque de más después se puede achicar de menos después quizá me puedo olvidar lo que no escribí y puede quedar ahí pero me parece que me parecía que valía la pena lo mismo hacer esa aclaración por las dudas para que les pueda servir bueno vamos a dividir entonces en varias dimensiones también esto es totalmente una guía ustedes pueden hacerlo como mejor les quede mejor les parezca que les va a ayudar porque esto es algo que después como vamos a ver hay que leerlo cada tanto porque si no para qué lo hago es algo que tenga una memoria prodigiosa y me acuerdo perfectamente cada punto que escribí entonces lo que vamos a dar ahora es simplemente una guía cada uno ve pero esta guía puede realmente ayudar a hacerlo mejor en primer lugar la dimensión humana la parte más humana y acá todo lo que tiene que ver con mi defecto dominante si lo he podido descubrir si no si no lo descubrí todavía tranquilo simplemente seguir pidiendo a Dios la gracia la luz porque ayuda mucho saber cuál es nuestro defecto dominante bueno a la par de los defectos dominantes otros defectos que pueda tener virtudes que tengo que adquirir por tanto bueno y acá en este sentido ayuda mucho que uno revise lo que escribió o rememorice lo que estuvo pensando en los ejercicios de lo que se confesó ir concretizando bueno a ver en cosas vi que son mis defectos principales aunque no sea el defecto dominante aunque uno sepa todavía revisar las pasiones cuáles son las que me pueden dominar la ira la dureza del trato sequedad falta de calidad fraterna el amor afecto a personas a cosas ocupaciones que pueden ser desordenados el odio quizá aversión al prójimo antipatías que llevan a esquivar al prójimo bueno en el caso de los religiosos apartarnos de los superiores malos hábitos pereza especialmente en la oración en las cosas espirituales la charlatanería la libertad en los sentidos la impuntualidad que es una falta de voluntad en definitiva inclinaciones más profundas que pueden ser malas el amor propio que el amor propio se divide en el en el honor propio en el gusto propio en la voluntad propia y en el juicio propio puedo estar apegado a mi propio juicio o hacer siempre lo que yo quiero o al honor que ya vimos bastante de eso o al gusto bueno ir revisando entonces ver con espíritu de fe tratar de ir viendo los puntos débiles ya hemos hablado bastante también como el demonio ataca donde más débiles somos entonces conocernos bueno eso es la dimensión humana es como tener un panorama de cómo somos y dónde estamos más flacos en nuestra vida en nuestras virtudes bueno ¿para qué? para aplicar también lo que sigue que es ya la dimensión espiritual perdón en la parte humana también lo que tiene que ver con la amistad lo decíamos comentando eso de Jesús con los apóstoles como el padre Hurtado hablaba la capacidad de tener amistades la gracia supone la naturaleza si en cosas naturales de orden natural hago agua y bueno incluso puede haber heridas en mi vida heridas por faltas de afecto por situaciones difíciles que hayan dejado heridas humanas firmes complejos grandes o pequeños pero que duelen bueno identificarlos para ver cómo ir curándolos porque la gracia tiene que hacer la tarea la gracia de Dios todo lo que Dios nos da para crecer en la santidad tiene que sanar la naturaleza por lo general tiene que sanarla primero para elevarla digo por lo general porque puede haber un santo que sea depresivo y lo han habido pero digo pero si yo tengo por ejemplo un complejo de inferioridad que me parece que soy la peor porquería del mundo pero no por virtud de humildad sino por un complejo y no sé valorar las cosas buenas que tengo va a ser difícil que la gracia de Dios trabaje porque eso la virtud de la humildad no es eso yo tengo que descubrir ese complejo tengo que ver siempre con la ayuda de Dios cómo ir sanándolo cómo ir curándolo para que llegue a tener realmente la virtud de la humildad que la virtud de la humildad no es decir no tengo ninguna cosa buena que Dios me ha dado no porque eso no es cierto y la humildad es andar en verdad entonces todas las cosas pasan así cuando hay algo humano que falla ese principio de santo Tomás pero ya está acuñado por el magisterio la gracia supone la naturaleza lo humano tiene que ser curado por la gracia y elevado entonces esa visión de la parte humana tiene esa importancia bien entonces la dimensión espiritual sí ahora en este sentido entonces mi relación con Dios la oración bueno cuánto he estado rezando hasta ahora en mi vida cuánto me parece que tengo que rezar ahora de qué modo el rosario la misa sí obviamente ni que hablar de que tengo que ir a misa los domingos a la tarde pero acá estamos yendo un poco más puedo ir a una misa semanal las visitas al santísimo cada cuánto me confieso lo que se llama la confesión por devoción que es al margen de cualquier pecado grave no importa me confieso igual porque me hace bien no podemos hablar de eso ahora pero la devoción eucarística iremos dando un poco más de materia en lo que queda de los ejercicios de temas así generales para que ayuden a hacer la reforma pero bueno cada uno puede ir viendo la lectura espiritual el examen de conciencia diario ya hablamos de eso sobre qué lo voy a hacer el propósito particular la dirección espiritual si puedo y tengo con quién los ejercicios espirituales anuales y en este sentido a ver la norma general es que si uno hace un ejercicio espiritual de cinco días o de tres días también son tan cortitos pero bueno de tres días también y uno lo hace bien y termina con un plan de vida estoy hablando de un retiro de un ejercicio en retiro o sea dedicándome a full time a eso entonces se suele decir uno por año ¿por qué? y porque esa reforma de vida que dice me dura un año después tengo que tratar de cumplir eso no quiere decir que la persona pueda volver a los temas de los ejercicios volver a meditarlos eso es toda la libertad del caso pero no hay por qué volver a hacer otro plan de vida por lo menos por un año eso en términos generales ahora en el caso de estos ejercicios que son por internet y que son una charla por día en general se han hecho así aunque también se pueden hacer en retiro se aplica más o menos lo mismo sí por supuesto si uno termina haciendo un plan de vida pero con más razón que lo anterior puedo usar la materia para rezar de nuevo alguien me dijo por ahí terminan los ejercicios y los empiezo de nuevo no tiene nada de malo ¿por qué? porque en definitiva es querer ahondar más en las cosas que nos presenta San Ignacio que las cosas que nos presenta San Ignacio en definitiva resumiéndolo como dice un muy buen autor los ejercicios espirituales son Jesucristo en definitiva si yo quiero volver a los misterios de Cristo bueno el principio fundamento en definitiva es tratar de vivir como vivió Jesucristo también lo que me enseña el Señor así que digo pueden repetir esto cuantas veces vean necesario tanto cuanto tanto cuanto pero en regla general se dice entonces que los ejercicios espirituales son anuales bueno etcétera las cosas en la dimensión espiritual que ustedes vean después la dimensión comunitaria y esto acá podemos dividir en la vida laical todo lo que tiene que ver en la vida de familia cuánto tiempo dedico a mi familia los cónyuges entre sí sus hijos la importancia que tiene el cónyuge para su cónyuge y a veces que los hijos ocupan un lugar demasiado demasiado importante que quita bueno todo ese equilibrio que hay que tener que no es tan fácil el dedicar tiempo a los hijos los hijos dedicar tiempo a los padres cuidarlos bueno toda la vida de familia todo lo que es el diálogo familiar en que los medios de comunicación no invadan en fin no hay que ahondar eso simplemente hacer examinarse un poco más y ver a qué cosa uno puede cambiar en el caso nuestro de los religiosos la vida comunitaria el tiempo que pasamos con la comunidad lo que hacemos para el bien de la comunidad y también se aplica a la familia los talentos que uno pone en el bien del prójimo como gasta tiempo en suyo en los demás bueno después también todo lo que tiene que ver en este sentido con el deber de estado de cada uno la vida que lleva cada uno no vamos a ser santos si no somos santos en lo que hacemos en el caso mío religioso sacerdote entonces lo que uno tiene como 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 en su estado de vida es lo que lo va a llevar a ser santo tengo que analizar cómo estoy llevando adelante después el padre de familia esposo los hijos la esposa la madre cada uno en su trabajo en su familia cómo estoy llevando eso adelante porque no soy santo sino esa errada distinción de Maritain de individuo y persona es un espanto claro de las puertas para afuera soy soy un individuo y hago lo que quiero de mi vida y de las puertas para adentro o de mis puertas del alma para adentro soy un santo no somos una sola cosa ante Dios entonces obviamente tengo que ser coherente en toda mi vida y ser tan católico en mi trabajo por más que sea cualquier trabajo como en el momento me pongo a rezar delante del Señor o sea es la misma catolicidad el mismo amor a Dios la misma unidad de vida cuando hemos meditado la vida del Señor nos hemos dado cuenta muy bien que el Señor siempre es el mismo y así nosotros tenemos que ser siempre los mismos en cualquier circunstancia y aspecto de nuestra vida bueno entonces nuestro deber de Estado antes se hacía para canonizar a alguien se hacía un estudio de sus virtudes un estudio complicado difícil largo desde hace ya bastantes años pero en la última parte de la historia era unos 100 años para hacer el estudio de la vida de una persona para canonizarla simplemente se estudia si cumplió su deber de Estado de manera heroica es decir si fue padre trabajador madre esposa trabajadora hijo lo que sea sacerdote religiosa religioso cumpliendo bien eso de manera heroica en los momentos difíciles lo cumplió igual con toda la caridad con toda entonces muy importante eso y tener cuidado con las tentaciones de querer hacer cosas que van para eso nos ha servido mucho la contemplación del Señor en su vida oculta porque claro el Señor en su vida oculta nos da ejemplo de una sencillez como pensar la vida de María la vida de José bueno y si Dios tiene que pedir más cosas en nuestra vida las va a pedir siempre y cuando cumplamos bien lo que ya sabemos que tenemos que hacer porque esto en el plan de vida hay cosas que sí tenemos que decidir elegir y todo hay otras cosas que son muy obvias que el Señor nos las pide entonces a lo mejor comía notar concretizar así pero no no hay falta tanto discernimiento ya están dadas dadas por el estado de vida dadas por los mandamientos etc la dimensión intelectual bien más allá de la inteligencia que puede tener cada uno hay que aprovechar hablábamos recién de la parte espiritual de la lectura espiritual que es muy importante ahora también junto con eso la lectura de cosas más doctrinales o más intelectuales propiamente el estudio es algo importante que no suele cultivarse ¿no? ¿por qué? porque cuesta la virtud de la estudiosidad cuesta y más hoy en día que con todos los medios de comunicación y demás la información va y viene tan rápido tan sentarse con un buen libro o hacer un curso estar en conferencias y a ver bueno animarse a ver eso en nuestra vida incluso también en este sentido todo lo que tiene que ver con la con lo profesional con respecto a la profesión que yo tengo hasta qué punto estoy instruido y estoy digo en ese sentido nosotros tenemos que tenemos que ser ejemplo en todo ¿no? si un médico católico tiene que ser el mejor médico dentro de las capacidades que tenga por supuesto y así con cualquier otra profesión es parte de nuestro de nuestro amor a Dios y al prójimo el dar lo mejor y en lo que me cueste ponerme el doble ¿no? ya hemos dicho donde no encuentres amor pon amor y sacarás amor bueno pensar entonces hasta qué punto estoy dedicando tiempo a estas cosas también la formación cultural la cultura general también siempre es una cosa que ayuda mucho que nos cultiva ahí viene cultura justamente pero también nos ayuda a entregar a los demás lo que hemos cultivado incluso por supuesto también ayuda a la evangelización la dimensión por último apostólica y pastoral tengo algún apostolado es decir busco en algún sentido la salvación de las almas con la oración bien no deja de ser algo importante y si no puedo otra cosa es lo que Dios me pide incluso a veces puedo estar enfermo en cama y rezando y haciendo muchísimo por la salvación de las almas saben que los patronos de las misiones son dos San Francisco Javier y Santa Teresita el niño Jesús que nunca salió del convento ahora bien también es probable que Dios me pida algún apostolado concreto ayudar en un grupo de la parroquia o hacer apostolado ante mi familia ocuparme de los míos a veces no se puede a veces ya la familia no se puede hablar más de Dios porque las circunstancias no dan he tratado he intentado ya se enojan bueno haré apostolado con el ejemplo con la sonrisa con estar siempre alegre con el perdón es una muy buena manera de ser apostolado y rezaré más por ello cuando no se puede hablar más a la persona de Dios empiezo a hablarle más a Dios de la persona en la oración y el apostolado que se tiene que preparar la dedicación que le pongo esa preparación el sacrificio que ofrezco la entrega en el mismo momento del apostolado bueno dar catequesia en las parroquias o alguna cosa que ayudar en una capilla de oración perpetua bueno hay tantas cosas en ese sentido incluso propagar o sea en principio si llegué acá hasta los ejercicios es porque me han parecido que son buenos que me han hecho muy bien y claro entonces es muy bueno también que uno sea propagador de los ejercicios ya sea de estos ejercicios puntual de esta tanda pero si no de los ejercicios mientras sean de San Ignacio fidedignos cualquiera y hacer apostolado con eso incluso uno puede bueno haber un grupo que tengo un grupo lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo mediante bueno padre quiero hacer con este grupo concreto ejercicios de tantos días en retiro o sin retiro pero no podemos tantos días como se ha hecho anterior tengo que hacer menos días se puede y lo hemos hecho y con mucho fruto pero siempre hace falta una persona que se haga cargo del grupo de whatsapp de telegram de lo que sea y que haya sea como referente y que vaya ayudando a mandar el material y bueno podemos ser a la manera de la mamantula o del cura brochero pero más moderno de estos tiempos ellos dos ninguno de los dos la mamantula si predicó alguna vez algún punto pero no ella se dedicaba a organizar y cura brochero si predicaba alguna vez pero tampoco era el fuerte de él el fuerte era también organizar entonces podemos en ese sentido hacer mucho bien y aprovechar esta herramienta que así como me ha hecho bien a mí digo a cada uno así buscar que haga bien a otros el bien es difusivo de sí y hacer nuestro aquello de San Ignacio todo lo mejor que yo puedo pensar y entender en esta vida para el hombre aprovecharse y aprovechar a otros muchos lo mejor que le puedo hacer a una persona es que haga ejercicios espirituales sería hermoso convencerme de eso y ver cada uno como puede pero sin duda que es pensar en eso y aplicarse a eso ya es una cosa excelente bueno no desestimar la posibilidad que a alguno Dios le pida bueno pasa que yo no se los va a mostrar Dios quizá en el plan de vida ya lo tendrían que haber tenido pero apostolado de puerta a puerta ¿por qué no? ¿por qué tienen que ser de otra religión los que tocan las puertas? mientras no sea un domingo a las 8 de la mañana puede tocar la puerta invitar invitar hay que predicar a tiempo y a destiempo dice San Pablo muchas veces nos dejamos llegar por la comodidad o no nos damos cuenta que el bautismo nos mueve a eso yo creo que lo hemos dicho el bautismo lo hace profetas tengo que anunciar a los demás a Jesús por el bautismo y por la confirmación con más razón me hace soldado de Cristo la confirmación no solamente que le toque al cura y a la monja no a mí yo también como laico todo lo que tiene que ver con el apostolado provida también es un apostolado en esta cultura de la muerte que nos invade nos redunda por todos lados defender la vida defender la vida es una cosa no me acuerdo si el nombre exactamente es así pero es parecido entonces lo escuché en una entrevista a Manuel Cotelo que hace un laico aquí español que hace un apostolado hermoso por internet con películas con documentales con charlas en Radio María le hacían una entrevista y él contaba por eso digo algún dato puede fallarme porque la escuché hace un tiempo de una mujer que fue a hablar con el obispo me parece que eran en Estados Unidos pero cerca de México y le fue a decir que había que hacer algo con el tema por vida por el aborto o quizás en una ciudad de México misma no me acuerdo disculpen los datos pero lo sustancial es esto y el obispo le dijo usted tiene que hacer algo no yo y entonces ella le sorprendió muchísimo y después esa respuesta lo pensó lo pensó y ella hizo un movimiento si mal no recuerdo es Human Life Internacional creo que ese es el movimiento que empezó ahí pero bueno y después detalle en esa ciudad no me acuerdo si cuatro o cinco capillas de adoración perpetua o más y no hay nada aprobado del aborto allí son varias cosas que se suman pero digo a ver que quiere el señor de mí es muy probable que siempre que no vaya en cuanto a mi idea de estado siempre que que quiere el señor de mí que como quieres que te manifieste a los demás como quieres que dé testimonio de ti ante el mundo si Jesús me dice el que no da testimonio de mí ante el mundo yo no voy a dar testimonio de él ante el padre son muy fuertes las palabras y por qué no lo hago por vergüenza por vergüenza ya hemos hablado del que dirán ya hemos hablado de las comodidades que fue cómodo para Jesús andar anunciando el reino de Dios esos tres años y ni que hablar que murió en la cruz nos falta nos falta nos falta esa hace unos días alguien me decía hemos callado demasiado callado 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 me cansé de callar bueno bendito sea el señor de callar con respecto a las cosas de fe hay un respeto cada cual puede decir lo que sea de cualquier partido político cualquier cosa aunque sea antinatural hoy en día todo vale pero no salvo Dios a Dios no se lo puede nombrar nos vamos a quedar así cada uno vea entonces en qué puede aportar pero obviamente es muy probable que Dios pida a todos aportar algo y lo que no hago yo acá no lo hace nadie ya hablaremos mediante un poco más de esto en una de las últimas pláticas pero vale la pena ya ir considerándolo bien entonces la reforma breve realista y que tengo que someter a revisión en el caso nuestro de los consagrados en principio digo lo que tenemos que hacer es una vez al mes dedicar un día de retiro retiro mensual donde uno se retira corta las actividades siempre que se puedan o al menos medio día y además de dedicar más tiempo a la oración etc se revisa el plan de vida bueno a ver cómo vamos si no puede pasarnos lo que aquel laico que me contaba que bueno agarra el cuadernito de los ejercicios el año siguiente y dice wow todas las cosas que había escrito que maravilla se pasó un año y nunca más bueno para que no nos pase eso quizás ustedes nos pueden dedicar un día de retiro pero así decirlo a ver el primer domingo de mes a la tarde voy a dedicar una hora a revisar el plan de vida o si tengo una hora de oración en una capilla de oración perpetua una hora al mes la primera semana que me toca voy a dedicarla en oración antes que Jesús sacramentado por qué no a revisar el plan de vida es algo muy bueno y muy importante porque si no así como si no hago el plan de vida todos los propósitos quedan medios por ahí nomás si lo hago y después no lo veo es más o menos lo mismo bueno vamos a leer ahora un par de ejemplos de planes de vida de Don Bosco y de dos hijos espirituales de Don Bosco esto lo trae Hugo Guast en el libro Don Bosco y su tiempo dice así habiendo entrado al seminario Don Bosco y vistiendo el hábito clerical ya tenía la sotana hace una reforma de vida entonces comillas esto ya es del santo escribe así en su libretita que guarda preciosamente lo siguiente uno en el porvenir no tomaré parte de los espectáculos públicos en las ferias o mercados ni asistiré a bailes ni a teatros y en lo posible tampoco iré a las comidas que suelen darse en tales ocasiones dos nunca más haré pruebas de prestidigitador de saltimbanqui ni juegos de manos él era muy hábil con todas estas cosas de magia y que se yo todas estas cosas de ni tocaré el violín ni saldré a cazar reputo estas cosas contrarias a la gravedad del espíritu eclesiástico tres amaré y practicaré el retiro la templanza en comer y beber y no tomaré más horas de reposo que las que absolutamente necesarias sean para mi salud cuatro puesto que en el pasado he servido al mundo con lecturas profanas en el porvenir ocuparé me preocuparé en servir a Dios entregándome a lecturas religiosas cinco combatiré con todas mis fuerzas toda cosa toda lectura pensamiento palabra y obra contraria a la virtud de la castidad y a la inversa practicaré todas aquellas cosas aún las más pequeñas que puedan contribuir a conservar esta virtud seis además de las prácticas ordinarias de piedad no omitiré nunca el hacer cada día un poco de lectura espiritual siete cada día referiré algún ejemplo o máxima útil a las almas del apostolado haré esto con mis compañeros mis parientes y relaciones y a falta de ellos lo haré con mi madre y se termina Hugo Guast en el fervor de su nuevo estado Juan exagera algunos puntos de su plan de vida consultado poco después el peadoso San José Cafaso eso es su director espiritual le muestra la inutilidad de ciertos sacrificios ¿por qué renunciar a esas habilidades con que puede recrear a sus compañeros en horas propicias? saltimbanqui y esas cosas ciertos paseos al aire libre o la concurrencia a fiestas sociales no son tampoco malos en sí mismos y pueden servir para mantener la cordialidad entre los vecinos de un pueblo y la amistad del sacerdote etcétera bueno en cómo lo presenta su director espiritual y le modera algunas cosas pero sin duda que nos sirve realmente de ejemplo el plan de vida de un santo y después dos planes de vida chiquititos pero hermosísimos de dos santitos santitos digo porque eran niños no por por su caudal espiritual uno es son los dos hijos espirituales como habíamos dicho de san juan bosco uno es domingo sabio y la otra es la obra vicuña propósitos que yo domingo sabio hice en el año 1849 cuando hice mi primera comunión a los siete años de edad cuatro cosas uno me confesaré muy a menudo y recibiré la sagrada comunión siempre que el confesor me lo permita en ese tiempo no se convulgaba todos los días todavía don bosco era mucho insistir a los jóvenes hacer buenas comuniones y buenas confesiones acá lo pone él entonces segundo quiero santificar los días de fiesta dice la misa cuando se debe tercero mis amigos eran jesús y maría cuarto antes morir que pecar cuatro puntos muy sencillos que hicieron de este niño santo domingo sabio laurita vicuña fiel hija también de de san juan bosco nacida en chile ella y muerta o sea vivió en argentina la mayoría de su tiempo falleció muy pequeña ya cuento cómo tanto domingo sabio también falleció no tan pequeño pero tiene 13 a 14 años ella falló más chica todavía también pone así cuatro puntos o tres y una conclusión primero quiero jesús mío amarte y servirte durante toda mi vida por eso te ofrezco toda mi alma mi corazón y todo mi ser dos quiero morir antes que ofenderte con el pecado y por eso quiero apartarme de todo lo que pueda separarme de ti tres prometo hacer de mi parte cuanto sé y puedo aún con grandes sacrificios para que tú seas siempre más conocido y amado y para reparar las ofensas que todos los días te infieren los hombres que no te aman especialmente las que recibes de los míos y concluye oh dios mío concédeme una vida de amor de mortificación y de sacrificio la pequeña que convicciones y de hecho el tercer punto lo vivió hasta tal y hasta tal punto que su madre vivía en concubinato conocerán quizá la historia y ella ofreció su vida al señor para que su madre saliera del estado de concubinato para que dejara el pecado mortal se enfermó y estando ya bastante grave le dijo a la mamá la verdad de porque estaba enferma y obviamente la mamá le dijo que iba a cambiar de vida y de hecho cambió de vida pero la hija falleció entregó su vida por la conversión de su madre para que la madre no viviera en concubinato eso es entender lo que es el pecado lo que es la santidad lo que es Jesucristo lo que bueno obviamente que los niños nos pueden enseñar muchísimo no lo comenté en el resto de las cosas que nombré pero por supuesto es muy útil para todo esto que venimos diciendo hacer un horario no tener un horario el orden de la vida sin un horario por supuesto un horario adaptado a veces no se puede no son religiosas de clausura pero sí sí es bueno tener un horario una hora de levantarse al cual hay que el minuto heroico tratar de respetarlo con todos los frutos que eso trae no dormir más de lo que uno debería dormir y ver cuánto tiempo tengo de oración por día cuánto tiempo de altura espiritual cuánto tiempo para el trabajo para la familia como digo por supuesto dentro de lo que cada uno pueda pero más o menos un horario es bueno tener dentro de lo que me lo permita mi vida y estado es muy bueno porque si no por lo menos se pierde el tiempo y digo y no está bien hecho un plan de vida si no incluye un horario depende de la persona de quien no hace falta lo tiene incorporado al horario pero si yo soy de horarios poco ordenados y no hago un horario con el plan de vida probablemente le falta algo bastante importante decía San Cayetano la iglesia necesita reforma y la reforma debe comenzar por mí manos a la obra entonces y por supuesto manos a la obra de manos de María Santísima y por supuesto que el amor a María Santísima la devoción a María Santísima como lo vamos a ver más en particular tiene que ser parte de nuestra reforma cuánto amo a María es preguntarme cuánto amo a Jesús amar a María es la mejor manera de amar a Jesús por eso también pedirle a ella la gracia de que en esta reforma además de hacer bien todo en general hagamos bien sobre toda esa parte de nuestra devoción a ella y concretizarla por ejemplo con el rezo diario del Santo Rosario para dar un ejemplo bueno en manos de María estamos a seguir adelante dedicar el tiempo que haga falta esto hay tiempo digo quedan varios días de ejercicio pero el tiempo que haga falta si quieren saltear alguna meditación para dedicarse a esto si quieren hacer inmediatamente también los ejercicios también toda la libertad pero ponerse manos a la obra para en todo poder encontrar lo que decíamos al principio ejercicios espirituales para que para ordenar la vida sin ningún afecto que desordenado sea bueno ordenar la vida según la voluntad de Dios acá estamos bajando el concreto San Ignacio es eficacísimo y es alguien que no se le escapa nada entonces bueno Ave María adelante con mucha fuerza con muchas ganas hacer este plan de vida esta reforma de vida para que Dios pueda hacer toda la obra maravillosa que quiere hacer con cada uno de nosotros que ni siquiera sabemos ni nos imaginamos lo que Dios tiene preparado si nos animamos a decirle que sí en concreto a todas estas cosas Ave María purísima sin pecado concebida que no se le da